Hola, buenas noches. Soy José María Alfín y bueno, hoy voy a hablar muy brevemente del tratamiento fiscal del escritomonedas en Andorra, que se puede resumir en muy pocas palabras, es decir, la tributación en Andorra del tipo es el 10%. Aquí no hay un progresivo como en España, a pesar de que hay un escalón de facto, porque lo que hay es un mínimo centro hasta 24.000 euros, y de 24 a 40.000. Hay una modificación del 50 y a partir de 40.000 se paga el 10. En la base del ahorro es diferente, es decir, hay un mínimo centro de 3.000 euros y a partir de 3.000 euros se paga el 10%. Ganancias de capital, deberías de las escritomas, tienen un tratamiento idéntico todas las ganancias de capital, que es que tributan al 10%. Y la única duda que podría surgir es el momento en el cual se produce el devengo, es decir, el momento en el cual se está generando esa ganancia de capital. Te viene a decir la consulta de manera idéntica, como te lo dice la agencia tributaria, que en el caso de ganancias derivadas de operaciones con criptomonedas, éstas se generan en el momento en el cual vuelves a la moneda de curso oficial. Pero también te dice que el mismo tratamiento se aplicará cuando se produzca un canje entre monedas virtuales. Y en efectos prácticos esto cómo se traduce? Pues cómo se calcula la ganancia cuando hay un canje de monedas virtuales? Pues haciendo un contravalor en el momento que compraste de la moneda original cuánto valía la moneda que después canjeas. Y eso puede dar lugar a un resultado de ganancia o pérdida. En el supuesto que no sean idénticas las cantidades, pues se aplica. Se puede aplicar cualquiera de los métodos admitidos, que puede ser FIFO, LIFO, operación medio ponderado. Pero en cualquier caso, una vez aplicas un criterio, has de seguirlo y no podés estar cambiando cada año en función de que te convenga. Espero que haya sido clarificador el tema. No tiene especial complejidad. Es sencillo y en el caso de sociedades, las sociedades tributan al 10 también por las ganancias estas. Pero la diferencia con España, que es lo que le hace especialmente atractivo, es que cuando se reparten los viviendos a los socios por parte de una sociedad norma, estos repartidos viviendos están exentos. No hay una doble tributación en sede de sociedad y sede social.